Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo foto sugerente en Uncharted 4. Para conseguir el trofeo hay que jugar en el capítulo 11 y avanzar hasta el puzzle que encontraremos en la zona secreta de la torre principal. Durante este puzzle llegaremos a un punto en el que Nathan le pide el móvil a Sullivan para hacer una foto unos símbolos. En vez de hacerle la foto a los símbolos se la tenemos que hacer a Sullivan cuando diga patata. No, venga ya. Venga, di patata. Patata.